utilice mi crochet de 4.0 milímetros voy a empezar con la primera parte de este guante yo voy a poner 30 cadenas 30 cadenitas 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 17, 18, 19, 20 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 esas 30 cadenas que acabo de realizar es el contorno de toda mi muñeca entonces eso es lo que tienen que ustedes hacer una cadena que le dé todo el contorno de la muñeca de ustedes para que ustedes lo puedan hacer a su talla yo soy una persona bastante delgada entonces son 30 cadenitas nada más y estoy utilizando ya saben mi crochet de 4.0 milímetros esta lana es para en etiqueta me dice para un gancho número 5 pero yo estoy usando un número menos porque quiero que me quede bien ajustadito entonces vamos a cerrar vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena y luego vamos a levantar varetas 1, 2, 3 cadenas y colocamos varetas todo el contorno todo el contorno vamos a colocar nuestras varetas así de esta manera y estoy terminando la vuelta de puras varetas ahora vamos a ir con el punto elástico si ustedes desean hacer esta parte más larga va a depender de ustedes yo tengo 7 vueltas fuera de estas varetas 7 vueltas del punto elástico vamos a colocar 1, 2, 3 cadenas y cogemos un punto por delante lazada, cogemos un punto por detrás lazada, un punto por delante lazada, un punto por detrás un punto por delante un punto por detrás y lo mismo vamos a hacer hasta cerrar esta vuelta cerrar esta vuelta de el punto elástico cerramos en la primera cadena que levantamos hemos cerrado con punto deslizado ahora colocamos 1, 2, 3 cadenas para empezar una nueva vuelta y vamos a seguir haciendo lo mismo si este punto está por delante lo vamos a coger por delante lazada, si el punto está por detrás lo vamos a coger por detrás lazada, este punto lo tengo por delante lo vamos a coger por delante y el siguiente punto lo cogemos por detrás de esta manera voy a seguir tejiendo alrededor de 7 vueltas con este punto eso quiere decir que terminando esta vuelta cierro la vuelta con un punto deslizado y continúo haciendo lo mismo ya tengo las 7 vueltas del punto elástico ahí están las 7 vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado voy a cerrar con un punto deslizado ahí ahora lo que voy a hacer es fíjense voy a caminar hacia esta vareta salida ahí y vamos a empatar el otro color el otro color de lana ya entonces voy a poner ahí luego ajusto, ajusto este y este ahí entonces vamos a colocar fíjense 1, 2, 3 cadenas lazada en el mismo lugar planto y coloco una vareta 2 varetas en un solo lugar lazada ahora cuento 1, 2 hoyitos y en este hoyito planto y coloco una vareta lazada una vareta más ahora lazada cuento 1, 2 hoyitos nuevamente planto coloco una vareta y una vareta más lazada 1, 2 planto coloco una vareta y una vareta más lazada sigo contando un hoyito 2 ahí planto coloco una vareta lazada y una vareta más lazada hago lo mismo 1, 2 vamos a hacer lo mismo ahora lo hago un poco más rápido para terminar esta vuelta pero solamente estoy repitiendo son dos varetas juntas dejando un solo hoyito pero yo no he cortado la lana sino que vamos a trabajar con las dos lanas a la vez para no estar amarrando cada rato entonces ya me falta poquito fíjense para terminar esta vuelta 1, 2 ahí lazada 1, 2 lazada 1, 2 y aquí planto las dos últimas varetas en este punto las dos últimas varetas fíjense aquí está donde empezamos ahora vamos a cerrar en este hoyito ahí y como hemos dejado la lana fíjense la lana entonces vamos a empatar esta lana jalamos y colocamos ahí entonces jalo un punto más deslizado ahí y fíjense dentro de este hoyito vamos 1, 2 3 cadenas estoy trabajando con este color ya lazada en el mismo lugar planto una vareta me paso hacia este hoyito lazada y hago una vareta lazada una vareta más lazada me paso al siguiente hoyito hago una vareta lazada una vareta más lazada me paso al siguiente hoyito planto pongo una vareta lazada una vareta más simplemente estoy repitiendo lazada me paso al siguiente hoyito una vareta una vareta más en el mismo lugar lazada al siguiente hago lo mismo una vareta una vareta más y lo mismo tenemos que hacer hasta terminar esta vuelta pueden ver que estoy terminando esta vuelta en este color ya se repite lo mismo que la vuelta anterior voy a cerrar aquí en este hoyito jalo con un punto deslizado ahora bajo este color cojo el color fucsia paso pero a la vez planto mi crochet jalo y hago un punto deslizado ahí para empezar una nueva vuelta entonces aquí pongo uno dos tres cadenas y empiezo una nueva vuelta lazada esta es una vareta hago una lazada para colocar una vareta más voy a repetir lo mismo que acabo de hacer con este color moradito lazada me paso hacia este hoyito coloco una vareta lazada al siguiente hoyito una vareta hasta ahí dos varetas lazada me paso a este hoyito y hago lo mismo una vareta lazada una vareta una vareta lazada me paso al siguiente hoyito coloco una vareta lazada una vareta más lazada una vareta lazada una vareta más lazada me paso al siguiente punto una vareta y una vareta y lo mismo hasta cerrar la vuelta una vuelta más de lo mismo pero en el color fucsia vamos a cerrar la vuelta en este hoyito jalo ahí y vamos ahora a pasar al otro color fíjense paso pero a la vez planto jalo una vez más y paso una vez más y voy a poner 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a hacer lo mismo voy a poner una vareta en el mismo lugar lazada me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo, una vareta, al siguiente una vareta lazada me paso al siguiente y hago lo mismo una vareta y una vareta lazada me paso al siguiente punto una vareta y una vareta y lo mismo tengo que hacer hasta obtener 7 vueltas 7 vueltas intercambiando los colores acá tengo 1, 2, 3, 4 4 vueltas 7 vueltas tengo que hacer para la primera parte luego ya viene la separación para el dedito aquí tengo las 7 vueltas voy a cerrar con un punto deslizado cierro con un punto deslizado tengo 7 vueltas intercambiando los colores voy a coger ahora el otro color y hago lo mismo para pasar a una nueva vuelta voy a poner 1, 2, 3 cadenas lazada, planto y coloco una vareta ahora fíjense vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 cadenas 5 cadenas lazada y vamos a dejar pasar 1, 2, 3 aquí planto dejando pasar 1, 2, 3 puntos planto aquí y sigo haciendo lo mismo una vareta en el mismo lugar una vareta más pero haciendo fíjense así les tiene que quedar entonces vamos y seguimos haciendo lo mismo dos varetas en cada hoyito en este hoyito lo hago rápido porque es la repetición nada más me paso al siguiente punto y hago lo mismo lo mismo lo mismo ya voy a terminar esta vuelta me falta una vareta aquí y en este hoyito una vareta y una vareta más entonces aquí fíjense yo termino esta vuelta planto aquí en este hoyito jalo ahí levanto el color fucsia paso una vez más paso el color fucsia ahí y empiezo una nueva vuelta 1, 2, 3 cadenas 3 cadenas y vamos a jalar un poquito más de lana en este color fucsia planto en el mismo lugar y hago una vareta ahora aquí fíjense en estas cadenas vamos a poner 1, 2 aquí planto una vareta lazada una vareta más de lo mismo lazada 1, 2 planto una vareta lazada una vareta más aquí son dos varetas perdón dos de estos puntos que van en esta cadenita lazada me paso a este punto planto ahí pongo una vareta y una vareta más lazada me paso al siguiente punto una vareta lazada y una vareta más voy a jalar un poquito más de lana simplemente se va repitiendo y lo mismo tenemos que seguir haciendo hasta terminar esta vuelta una vareta y una vareta más y termino esta vuelta con el color fucsia vamos a cerrar esta vuelta en este punto en este hoyito jalo pero a la vez ya corto porque ya no voy a trabajar con este color corto solamente me queda trabajar con este color entonces voy a subir con este color subo con este color uno dos tres cadenas en el mismo lugar planto una vareta me paso al siguiente hoyito una vareta una vareta más me paso al siguiente y hago lo mismo una vareta y una vareta más una vareta y una vareta más y lo mismo voy haciendo hasta terminar esta vuelta hasta terminar esta vuelta aquí termino con esta vuelta usando estos puntos vamos a cerrar con un punto deslizado y ahora lo que vamos a realizar es puras varetas por todo el contorno tres cadenas esta es una vareta me paso al siguiente punto coloco una vareta en el siguiente hoyito una vareta en el siguiente hoyito una vareta ya vamos a terminar este guante en el siguiente una vareta en el siguiente va una vareta en el siguiente una vareta y así voy a seguir colocando varetas por todo el contorno hasta terminar esta vuelta cerrar la vuelta donde coloqué puras varetas cierro esta vuelta y agarro pongo uno dos tres cadenas y empezamos a poner el punto elástico solo una vuelta esta vuelta que vamos a hacer pongo un punto por delante lazada el siguiente punto por detrás lazada el siguiente punto por delante lazada el siguiente punto por detrás de esta manera voy a continuar haciendo lo mismo hasta cerrar esta vuelta una sola vuelta voy a colocar con el punto elástico para esta vuelta a la vez corto y ahí termino recuerden que todas estas lanas sobrantes se esconden por detrás su trabajo por el derecho tiene que verse impecable totalmente impecable por lo cual vamos a rematar por el revés jalando de esta manera si es posible le hacen unos tres aseguran tres veces y recién puedo cortar al ras ahora vamos a colocar este color es el color principal vamos a colocar al contorno una vuelta de varetas amarro uno dos tres cadenas y vamos a colocar varetas en esta vareta echada va una vareta me paso al siguiente hoyito una vareta aquí va una vareta aquí va una vareta y de esta manera vamos a ir colocando varetas por todo este contorno fíjense ya voy a terminar varetas varetas así de esta manera y mi última vareta aquí y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta levanto uno dos tres cadenas y vamos a colocar una vuelta con el punto elástico lazada cojo un punto por delante lazada cojo un punto por detrás el siguiente punto por delante el siguiente punto por detrás el siguiente punto por delante y el siguiente punto por detrás lo mismo tienen que ir repitiendo hasta cerrar esta vuelta les muestro mi guante totalmente terminado de esta manera es que quedó súper fácil muy lindo el punto es un punto muy básico pero utilizando los dos colores se ve muy hermoso aquí tengo este guante y este que fue trabajado de la misma manera ahora ustedes van a ver cómo es que me queda exacto así de esta manera ahí pueden ver ustedes ya esta primera parte ya les había dicho si ustedes desean lo hacen más largo entonces y aquí tenemos los dos guantes vamos a ver vamos a ver